Música Que tal amigos de Locos por el Claudio En esta ocasión les vamos a presentar el modelo FUS De la marca JBL A mi me pareció una solución muy interesante Porque pueden instalarlo de esta manera Con esta configuración Y solamente deben de ponerle un amplificador externo Para alimentarlo Aquí están las entradas de conexión Las bases para que lo puedan fijar En la cajuela de su vehículo No ocupa mucho espacio Así que en vehículos compactos Es una excelente opción Para tener presencia de bajos Algo muy interesante también que tiene este modelo Es que lo pueden dividir Si se fijan Aquí está la división Y por la parte de abajo Solamente está atornillado Ustedes le pueden quitar Los tornillos que tienen la parte de abajo Para poder dividirlo Y les va a quedar así Aquí a este le quitamos la rejilla Para que pudieran ver El subwoofer El subwoofer que es de 8 pulgadas Y su radiador pasivo Aquí ya luce con su rejilla Y también lo puedes instalar Si lo divides Lo puedes instalar debajo de los asientos No te va a ocupar espacio Y te va a dar todo el bajo Ahí en la parte delantera de tu vehículo ¿Qué les parece esta solución Que ofrece JBL? Cabe mencionar que Maneja una potencia De 100 watts Digamos que 100 watts por lado 200 watts en total Y maneja una sensibilidad De 90 decibeles Y responde a frecuencias Que van de los 30 A los 200 hertz En la descripción de este video Les vamos a dejar el link De la página de JBL Así como el link del Facebook De la empresa Clapsa Que es la que comercializa Todo lo que es JBL CarAudio Y un número de Whatsapp Si quieren ser distribuidores O si quieren comprar Este modelo FUS De JBL Les vamos a dejar ahí Toda la información Y esperamos en sus comentarios ¿Qué les parece esta solución? Que ofrece JBL JBL Gracias por ver el video.